... Relájense y traten de disfrutar como nosotros lo hemos hecho... ...con esta serie de programas en este espacio que hoy nace... ...y que se llama Música NA. Esta es una música que intenta estimular la imaginación... ...de aquellas personas que la escuchan. Estamos en el sur de Manhattan, en casa de Filipe Díaz. Gracias a la tecnología, nuestras posibilidades han aumentado muchísimo. Música NA ha ido mostrando a lo largo de dos años... ...la relación estrecha que hay entre los ordenadores y los músicos. Dijimos en su momento que la apuesta no iba a ser fácil... ...pero los resultados han sido satisfactorios. Música NA.